Y bueno, de nuevo con ustedes en este programa 10 minutos con Hernando Calva Uspina. Aquí vamos con un tema, en esta ocasión, córtico pero sustancioso. Y uno quiere un mundo mejor, uno pelea por sus derechos, uno pelea por cambiar este sistema neoliberal imperante que está dejando a tanta gente en la pobreza y muriendo de hambre. Entonces a las personas que luchan y sobre todo cuando salen a la calle a protestar, tienen algunos nombres, por ejemplo, como los que les voy a decir. Se les llaman, los manifestantes, en muchas partes de este mundo, vándalos, escorias, desadaptados, gamberros, anarquistas, antisistema, delincuentes, extremistas, sediciosos, izquierdistas, marginales y perturbadores. En pocas palabras, enemigos de la democracia y de la libertad. Pero si el país donde se hacen las protestas es enemigo de Estados Unidos y por lógica enemigo, así tengan relaciones diplomáticas, de sus cómplices, principalmente europeos, entonces estas palabras que acabo de decirles ya no se utilizan con las personas jóvenes que protestan. No. Esos pasan a ser personas que buscan la democracia, que luchan contra las dictaduras. Entonces por eso hay que apoyarlos. Así utilizan métodos que los ubicarían muchas veces como terroristas, como vándalos, como realmente delincuentes. Vamos con otro ejemplo de esto de la misma moneda con dos caras o el mismo objeto pero con dos pesos o la misma cosa vista de dos maneras dependiendo de quién es el que lo mira. Y vamos con Cuba, con un ejemplo muy concreto que ha pasado hace pocos días. Las imágenes que ustedes acaban de ver fue un ataque terrorista producido con bombas Molotov contra la embajada de Cuba en París, entre la noche, entre el 26 de julio y el 27 de julio. Pero si yo pregunto si ese ataque con bombas Molotov, que ustedes saben que son bombas incendiarias, se hubiera producido contra la embajada de Estados Unidos, ¿qué hubiera sucedido? ¿Cómo se hubieran sido llamadas estas personas? ¿Cómo toda la prensa hubiera hecho un gran escándalo? No, hubiera informado, hubieran hecho un gran escándalo. Todos los medios hubieran demorado durante muchos días la información. A las pocas horas de haberse cometido este atentado terrorista, el gobierno francés lo censuró, redobló la vigilancia sobre la embajada cubana y dijo que se había ordenado investigar a profundidad este hecho. Unas horas después, muy pocas horas después, una presunta organización de solidaridad o no sé cómo, por la libertad de Cuba, dio como válido este atentado terrorista. ¿Quién está al frente de esta asociación, organización basada en Francia? Un personaje que se dice escritor, que ha sido de los consentidos de la prensa francesa, el señor Machover. Cada vez que hay que hablar mal de Cuba, y regularmente siempre hay que hablar mal de Cuba, llaman a este señor, que vive aquí desde que es niño, ¿no? Y es el gran experto. Pues bien, él está de acuerdo con ese atentado terrorista. Ahí lo pueden ver. Ahí lo dice, en su página de Facebook. Pero no solamente él, también hoy hay otra persona, que también vive en Francia, este señor Benítez, que están viendo ustedes ahí, que se da el lujo de decir, y Facebook no lo censura, de ofrecerse para enseñar a hacer bombas Molotov. Y les recuerdo para los que no saben, que quien lanza una bomba Molotov contra la policía, en Francia es considerado terrorista, o le aplican el código antiterrorista, ¿no? Y creen esas personas que lanzar bombas Molotov contra una embajada, contra una embajada, es cualquier cosa, es simplemente una cuestión de la oposición, de los que quieren la libertad. Ustedes mismos lo están viendo ahí, lo que dicen de esto. Bueno, yo espero que aquí, en este caso, de este atentado terrorista contra la embajada de Cuba, no suceda, como lo mostré al comienzo, una misma moneda con dos caras, porque un acto terrorista es un acto terrorista, lo cometa quien lo cometa. Yo espero que la policía francesa, que tiene una gran experiencia en luchar contra el terrorismo, que tiene unas leyes contra el terrorismo muy concretas, muy claras, espero que actúen. Y espero que personas como este señor Machover, que ha hecho apología al terrorismo, porque está de acuerdo con lo que se hizo contra la embajada, y además llama a hacer más atentados contra la embajada cubana, espero que la justicia francesa los llame para saber qué significa eso para él. Nos despedimos, hasta la próxima. Que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas mañanas, o muy buenas noches. No se olviden de suscribirse, y tocar la manito de Me Gusta. Hasta luego.